Una pareja que tal vez se cae por no fijarse cuántas veces se ha caído Es que estaban saltando una cadena pero no saltaron bien Eso es como un mal cálculo Yo te acompaño en las buenas y en las malas yo creo ¿A quién le ha pasado algo así? Chicos, refíjense mientras caminan por la cabeza Si se van a caer pongan las manos, ¿verdad? Porque esos cayeron de rato No, es que vea, yo me hago dos cosas en contra Eso fue una reacción, reacción yo creo Uno iba a agarrar otra mano Entonces ya hasta ahí, eso sería Ahora solo tenían una mano libre para meter ¿Eso es verdad? Y dos, no sé por qué corrieron Se dieron cuenta que no pasó ningún carro Ni venía nada como que los cayeron se atropeñaron Es que lo más seguro es que estaban tomando impulsos Seguro que te dijeron ¡Qué chiva, vea! ¡Sí, bueno, lo atractamos! ¡Vamos! Sí, no, seguro, puro bien Dijeron, así, hagámoslo igual que aquellos más Que gastan un montón ¡Pum! Me he caído Por dicha no había nadie